Tardes de mucha categoría y tardes muy importantes a lo largo de esta Feria de San Isidro que todavía tiene mucho que decir en estos últimos festejos. Mañana la corrida de Vitoriano del Río para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Roca Rey. El sábado la de Román Sorando para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Y el domingo la beneficencia con los toros de Garci Grande para Morante, Castella y el esperado Fernando Adrián. Así que quedan tardes muy importantes en esta última semana de la Feria de San Isidro. Diálogos entre Manuel Escribano y José Garrido cuando llegan ya los aguacilillos hacia los terrenos de esa puerta de cuadrillas que se abre para recibir a los protagonistas de esa vigésimo cuarta de la Feria de San Isidro. Los toros de Adolfo Martín que ya están enchiquerados para recibir a Antonio Ferrera. A la izquierda del pasillo como director de Lidia. A Manuel Escribano y a José Garrido. La plaza de toros que ovaciona y recibe con este caluroso aplauso a los tres integrantes. Antonio Ferrera, como digo, director de Lidia que va vestido de... Blanco Lloro con cabos negros. A la derecha del pasillo Manuel Escribano. Lila Lloro. Y en el centro José Garrido. Verde Nilo y Azabache. Suena la música, se saludan todos los integrantes del pasillo y arranca una tarde más en Guantoro, la vigésimo cuarta de la Feria de San Isidro. Lloro con cabos negros. Saludan al palco presidencial. Que hoy está presidido por Ignacio San Juan Rodríguez, por el delegado Roberto Lucas Pérez, el asesor artístico Faustín Unchaustitinín y los veterinarios Secundino Ortuño Martínez, Francisco Javier Orcajada e Ignacio Ramón García. Saluda a todos los integrantes del paseillo que se dan cita en esta tarde de toros, matadores de toros, banderilleros, indicadores, y seguido por los monosabios, los areneros y los mulilleros, que van ya directos cada uno a su lugar. Y nosotros nos vamos a ir hasta los corrales de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid para ver la imponente corrida de Adolfo Martín, que está en chiquera desde las 12 en punto del mediodía. Llegan los grises, llegan los esperados toros de Adolfo Martín. Le di un toro en ese debut que se llamó Barrenero, que es de los toros más fieros que se han lidiado en Madrid, y desde el primer momento fue una ganadería muy apreciada por los aficionados. Luego pasó por distintas manos, hasta que llegó al poder de Victorino Martín, y Victorino Martín ha sido el ganadero más importante de estos últimos 60 años, y desde luego con los albaserradas alcanzó la gloria. Y esto es exactamente lo mismo, porque Adolfo Martín es sobrino de Victorino, y su ganadería está formada con vacas y sementales de Victorino Martín. Se separaron en el año 1992, y desde ese momento Adolfo ha sido un ganadero independiente, y desde luego ha tenido muchísimos éxitos, muy especialmente en la Plaza de Madrid. Con mucho mérito, y mucha afición, muchísima afición que tiene Adolfo. Imágenes de los toreros cambiando la seda por el percal. Manuel Escribano y Antonio Ferrera, el torero extremeño nacido en Ibiza, que ya está preparado como director de Lidia para hacer frente a su primer Toro de la Tarde. Y digo y recalco lo de nacido en Ibiza, porque en todos los programas taurinos, en todas las efemérides, en todas las wikipedias, viene que ha nacido en Buñola, Palma de Mallorca. Y no está bien, no es correcto. Él ha nacido en Ibiza. Es Ibicenco de nacimiento, y lo dice un Ibicenco que lo sabe de buena fe. Y luego criado en Badajoz, ¿no? Bellotero. Bellotero. A mí me gustaría particularmente que triunfase con la corrida de esta tarde de Manuel Escribano, porque a Manuel Escribano dos Adolfos le han dado dos jornadas gravísimas. Una en Alicante y otra en Madrid. Y por lo tanto, si hay alguien que se merece un triunfo con los Adolfos, es precisamente Escribano. Veamos hace unos instantes en el callejón a nuestro compañero Domingo López Chávez, hoy apoderado de José Garrido, junto con Luis Garzón. Y veíamos también a José Luis Peralta, que viene como asesor artístico de Manuel Escribano, un corero apoderado por Alberto García. Y Antonio Ferreira, que no tiene en la actualidad apoderado. Todo está preparado. Hay una gran entrada. No se ha colgado el cartel de No hay localidades, porque en la zona del 5 alto es verdad que hay un bocado importante, pero el resto de la plaza está completamente llena. Miguel Ángel Silva. Hay un ambiente extraordinario. El público llena los tendidos. Y hace una tarde de mucho calor, bochorno, sofocante. Pues sí, David. Aquí que voy pasando ahora mismo a esta frontera de los terrenos, de los tendidos de sombra, los tendidos de sol, pues se nota la diferencia de temperatura. Pero bueno, estas tardes son muy toreras. En los toros, desde mi recuerdo, siempre ha hecho calor. Y ¿por qué no? Que puede ser hoy, venga. Que puede ser hoy. Para los toros, sol y moscas, dijo el Guerra. Así es. Sol y moscas. Hace mucho calor. Eso sí que es verdad. Está en la silla que no te puedes ni sentar. Hace bochorno. Entonces, Gracias.